Lo que no podemos pensar nunca es que de repente MZC o cualquier otra entidad aterriza en un territorio determinado y se pone a trabajar un plan o una estrategia concreta. Bueno, nosotros empezamos a trabajar el estudio, digamos, el diagnóstico con las mujeres trabajadoras de la fresa en Huelva en el año 2010-2011. En ese año empezamos con la preparación de un diagnóstico que se presenta a la convocatoria de investigación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional en la convocatoria 2010 y que ve la luz, se presenta al público en el año 2012. Ese fue el primer diagnóstico que abordamos específicamente con las mujeres trabajadoras agrarias de los campos de fresa, que en aquel momento la mayor parte no eran marroquíes, sino que había mujeres marroquíes, pero también había mujeres búlgaras, mujeres del este en general, rumanas, etcétera. A partir de ahí, digamos que, ¿por qué empezamos ese diagnóstico? Porque ya estábamos identificando, al empezar a trabajar trata de personas con fin de explotación sexual en Huelva, estábamos trabajando en asentamientos informales. En esos asentamientos también había mujeres que habían trabajado en los campos de fresa. A partir de ahí es que empezamos a realizar ese diagnóstico, en el cual se contemplan las vulnerabilidades que esas mujeres tienen y, en base a esas vulnerabilidades, la conculcación de los derechos que están sufriendo.